que tengan un bendecido día y que múltiples bendiciones sean derramadas hoy en sus vidas gracias por acompañarnos hoy jueves 17 de abril en la lectura matinal para menores titulada en la cima de su autora que y rizo y recuerda que llegamos hasta ti por una gente iglesia de radio voces del alba la primera la pionera nuestra historia para hoy está titulada una idea bomba dichosos ustedes los pobres pues de ustedes es el reino de dios dichosos ustedes los que ahora tienen hambre pues quedarán satisfechos dichosos ustedes los que ahora lloran pero después reirán lucas capítulo 6 versículos 20 y 21 la lectura bíblica para este día el ejército ruso estuvo durante meses entrenando perros para que asociaran la parte de abajo de los tanques con comida el plan era en que cuando los tanques panzer alemanes entraran en rusia los perros con bombas atadas a sus cuerpos se introdujeran en la parte de abajo de los tanques enemigos y el boom en tanque pasaría a la historia el plan se puso en marcha el primer día de guerra pero fue abandonado al día siguiente los perros hicieron exactamente lo que se les había enseñado comenzaron a buscar comida pero en los tanques equivocados los tanques rusos los perros bomba forzaron a toda una división soviética a retirarse urra no puedo evitar alegrarme por esos pobres animalitos y burlarme de los que tuvieron semejante idea alguna vez has tenido días tan malos como el que tuvieron los rusos cuando los perros comenzaron a perseguir sus tanques no te sientes frustrado cuando le cuentas lo que te está pasando a un amigo y lo único que este te dice es tranquilo mañana será otro día o algún día recordarás esto y te reirás esperabas un poco de solidaridad y compasión no un consejo por muy acertado que fuera una amiga me dijo una vez a veces es difícil recordar las cosas agradables en medio de tantas cosas desagradables pensar en un cielo es genial pero nos guste o no mientras vivamos en la tierra tendremos días malos por mucho que nos esforcemos hay días que es preferible olvidar si no podemos cambiar una situación aprendamos de ella y sigamos adelante algunas cosas que parecen extremadamente importantes hoy nos causarán risa en el futuro es bueno que aprendas la diferencia entre los inconvenientes de la vida y los verdaderos desastres y cuando te ocurra un desastre no olvides que dios está esperándote con la solución para tu problema en el versículo de hoy jesús promete dichosos ustedes los que ahora lloran pues después reirán cualesquiera que sean las dificultades que estés enfrentando en este momento recuerda que un día reirás recordando esas cosas que hoy te quitan el sueño hay otras cosas por las que quizá jamás puedas reír pero podrás decir señor tú sabías lo que era mejor para mí oremos señor agradecidos estamos porque sus planes son perfectos gracias porque la meditación de este día ha llenado nuestro espíritu de nuevas energías y aliento perdónenos porque desconfiamos muchas veces de su palabra y de sus promesas los problemas de la vida intentan ahogar nuestra fe ayúdenos a aferrarnos más y más y confiar en que nuestros problemas están más que resueltos en sus manos en cristo jesús amén que el señor te dé hoy su gracia y y y y y y y